Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ejemplo de fuerza y constancia. No a la persecución laboral. Igualdad y derecho de salario para las mujeres. Los derechos de las mujeres trabajadoras han sido conquistados en la lucha. Por una sociedad equitativa donde haya igualdad de oportunidades. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos en un país desigual, un país que discrimina a la mujer. Unos empresarios y unos gobiernos tradicionales con sus partidos políticos que nos explotan. Pero que explotan más a la mujer trabajadora. Llegó el momento de librar las cadenas que nos oprimen. ¡Viva el 8 de marzo! ¡Viva! ¡Viva el Día Internacional de la Mujer Trabajadora! ¡Viva! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Viva la lucha de la mujer panameña! ¡Viva! Ser mujer es una lucha constante Por el respeto, la dignidad y la justicia de la humanidad Por el respeto, la dignidad y la justicia de la humanidad